bienvenido a mi canal tu canal el canal de todos joseph channels y para quien no lo sabe mi nombre es jose carlos vengo creando contenido para youtube hace poco tiempo relacionado con mi drone fimi x8 se 2020 y para quien se apasione en el mundo de los drones así como dando mis recomendaciones y tips en temas variados para creación de contenido en youtube pero sin perder el enfoque en lo que realmente me apasiona que son los drones y la tecnología en sí así como también gadgets quiero aprovechar de corazón agradecer por todos mis suscriptores fieles a mi canal que de números son pocos pero para mí tiene un valor muy grande porque gracias a mis suscriptores que tengo en este momento son lo que me están dando fuerza para seguir trabajando y crear esa comunidad que quiero construir si estás viendo este vídeo te pido que formas parte de mi comunidad con solo con tu suscripción si te está gustando lo que estoy haciendo porque esto es para ti gracias por ver mis vídeos ya sabes mi canal tu canal el canal de todos joseph channels y mi nombre jose carlos hasta una próxima